¡Aplausos! 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 Hoy cambies con посмотр хорош... ¡A시 tabla no maná! El cabello enamorado, el infante, el corte, el cuore El traveso traje de un lejo, el ojo de la pancana El cabello enamorado, el cabello enamorado, el cabello enamorado El cabello, tu cabello, vieni que te faccio bello Dime di decidare, se colpo tu vuol fare Traje de un lejo a tu cabello, vieni que te faccio bello Con tu potencia entrai, che figura tu parai En estos últimos favores, la paz ya es, señores Y yo por mucho sellado, el gozo solamente Que me había abandonado, sin el mes lo deteniente Traje de un cabello, su cabello, con el negro portarello No, 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 no Traje de un cabello, su cabello, con el negro portarello El cabello enamorado, el rojo de el cabello Era medio ser cortado, y con sitio de cercante Y yo por mucho sellado, el cabello, su cabello, con el negro portarello El cabello, su cabello, su cabello, su cabello